¡Calledo! ¡Calledo! ¡Te estamos esperando! ¿Te titularías tu momento actual para una revista? Vos pensalo, la pregunta va para vos también. No hablo de mi vida pública. Buena, no hablo de mi vida pública. No hablo de mi vida pública, de la privada. Quiero hablar de las mujeres que han, por el momento pasado por este personaje, que ha besado este personaje, porque por un lado tenemos a Gloria Carrá. Gloria Carrá. La tenemos ahí a Jessica, que está por ahí. Es la nueva conquista. Le he hecho una para Javi también. A ver. Estoy esperando que me acompañes con una película de Pocho. ¿Quién me acompañe? Sí. ¿El Piquito no se ensaya? Se hace. ¿El Piquito se ensaya o no se ensaya? Se ensaya, se ensaya. Acá, ¿te tapa? No, yo soy muy mala para estas cosas. A Cami le pondría, me siento elevada. Me siento elevada. Me siento elevada. Entonces esto, Piquito. Ahora es como un piquito. Se perdieron la otra parte. Salimos de poca. Sal. Previa al beso. Al beso poca. Apasionante. Claro. Y se pasa despacio. Si está buscando a segundos, estás de dentro de por la cosa. Acá vaya con panceta. Por encima, mi vieja impuso una dieta maravillosa en casa. ¿La presiona miga luna? Es una vaina, consuele y ahí... No, es que quiero un beso le dije. Me choco con ella y medio que me consuele y me da... Creo que es el primero. No, eso ahora sería. Un pico es. Me voy a ella. Es el de un pico. Casual. Con esta pinta, con estos ojos, a vos te parece andar así en el capa caída, pero no, querido. Nosotros vamos a donde jodas. Vos y yo. ¿Qué te parece? Piquito y se va. A ver, avanzar. Un poquito más avanzar. Ahí es el giro. Antes del giro. Ahí. ¿Y a vos qué te pasa que te veo con tus ofijas preistas? No, no se me lojas. 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 Estoy enamorado. Me ha enamorado de la experiencia que estoy viviendo acá. No. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video.